hola a todos qué tal bienvenidos de nuevo al canal bueno pues continuamos aquí con este juego que vimos el otro día en el que bueno tenemos que llevar una granja vale el otro día lo dejamos aquí bueno ya sabemos cómo plantar no como a cómo cultivar la tierra echar las semillas etcétera y ahora lo que tenemos que hacer nos quedamos en esta misión de visitar a lori bueno ya tengo localizada aquí en el mapa vale es este punto y hecho que el mapa de arriba también se mueva conmigo vemos ahí un punto al que nos tenemos que dirigir no sé si podemos viajar el otro día vi que en el otro vídeo vimos que no igual podemos saltar aquí vale parece que sólo podemos viajar entre nuestra granja y la estación está pero venga vamos a movernos para ir un poquito más rápido aunque luego vamos a tener que ir hacia atrás porque lori la tienda o la casa está ahí pero bueno así por lo menos a ver si avanzamos un poco hacia donde tengo que ir tengo que ir hacia ahí según el mapa no tengamos corriendo a tengo energía avala al correr gastamos un poco de energía vale que pasa ahora tuya que significa bueno se ve que hay personajes npcs en la ciudad que bueno podemos interactuar con ellos no parece ser vamos a quiero pasar esto un poco rápido porque quiero empezar las visiones propias del juego de la granja bueno tiene tiene sus historias por detrás como se ve y luego encima luego tenemos diferentes posibilidades de respuesta con lo cual con esto mejora nuestra relación o empeora no qué piensas que está mejor a ver tienes que elegir uno de los dos la chica de pelo rojo no hay ni uno como yo el chico joven pues aquí entiendo que elijamos lo que elijamos algunos se enfadará no vamos a elegir esto mira con esta nos ha salido coranzoncito pero el otro se habrá enfadado seguro tenía que haber elegido que no hay nadie como yo no venga vamos a vamos a seguir a ver si llegamos a la tienda de de lori será esta puede ser la tienda es esta de aquí pero a ver quién es esta lori bien hemos encontrado a al npc vale tenemos que decir hola no vale pues venga ya hemos llegado donde lori quién eres tú que estás haciendo aquí silenciosamente lo siento introducción le voy a decir que lo siento uy no sé lo que está haciendo le he dicho simplemente que lo siento no sé cómo se ha puesto vamos a pasar un poco rápido bueno está bromeando le ha salido coranzoncito eso es bueno nos ha dado un montón de cosas aquí madre mía habrá que ver para qué sirven todos estos objetos me ponía algo de que hay que reparar no misión recibida restaurar vale pequeñas objetos se pueden comprar donde paulina a mira para comprar pozos y cosas de estas vale bien pues llamé a que me ha dado una silla ahí en el inventario hay unas sillas vale siguiente misión que será no sé si hay que hacer algo más o se ha terminado ya ya la misión podemos coger la jarra la cogemos vale ayuda a lori a restaurar de piggie express station amigo vale entonces tengo que reparar la estación de la entrada cuál es la estación de la entrada esta no será no porque está es la que hemos utilizado no me pone donde tenemos que ir no vale restore piggie a ver si me indica aquí estaría bien que nos indicase en el mapa vale tenemos que reparar la estación que está supongo que está la entrada no vale bien entendido lo que no sé es cuál es la que tenemos que reparar si tenemos que reparar parece que es esto se ha marcado se ha marcado la lucecita o sea que es de donde hemos venido no vale hay también vemos que sé que se queda marcado bueno por suerte la energía se va recuperando poco a poco porque si no vale entonces reparamos esto pero si antes lo hemos utilizado antes lo hemos utilizado pick up transport vale cómo se repara cómo se repara esto es que esto igual no es lo que hay que reparar y no salen en el mapa otro hay un montón de me atans of station yo creo que será esta porque está como rota vamos a ir a ese objetivo vamos a quitar o sea desmarcar objetivos porque si no es un mosqueo hay que ir hacia hacia allí vale está bien que en el mapa me indique donde donde marco yo porque así sé dónde tengo que ir vale entiendo que será esa la que hay que reparar porque la otra estaba bien y esa aparecía como rota con el símbolo derroto allá vamos vale entiendo que será esto lo que hay que reparar repair efectivamente necesitamos uy madera y piedra a vale y cómo consigo yo madera y piedra genial se pueden talar árboles a pues sí no yo pensaba que era para talar árboles pero no simplemente los movemos madre mía cómo era para cambiar de de esto de objeto con la ceno con la hace ahí no tengo hacha necesitaría un hacha vale entonces entiendo que primero tenemos que conseguir un hacha para talar árboles no y luego para la piedra será un pico entiendo ahora no sé qué piedras son las que se pueden talar vale o también las podremos comprar igual los objetos vale aquí ya veo que no me no me ayudan así que tendremos que hacerlo por nuestra cuenta vale pues a ver qué es lo que tendríamos que hacer si lo puedo reparar pero necesito material y no sé dónde conseguir el material vamos a ir otra vez ahora vamos a ir otra vez aquí porque igual le podemos comprar material no a ver vamos a ir rápidos madre mía que lío me estoy liando aquí yo solo pero bueno se ve que tiene bastante contenido tienen animales también supongo que podremos criar animales más adelante bueno voy a ver si se puede comprar material para repararlo creatión workshop es que hay un montón de tiendas y yo entiendo qué que se podrán comprar materiales que me decía esta chica no sé lo que me decía igual a ésta se le puede comprar a ver vietas grocery store vale aquí vale aquí tiene plantas o sea tiene semillas yo le puedo vender esto es lo compra y vende semillas vale pues tengo que encontrar dónde puedo comprar dónde puedo comprar el material vale entonces hasta solo semillas esto que es hoy porque no lo miramos aquí mina creación blacksmith hay un montón de cosas a ver si venden aquí algo que pueda utilizar mira otro que le salen corazoncitos no no tiene nada para vender hay igual aquí a ver uff tiene un montón de historias por lo que veis es alguna broma como puedes verme dice no sé qué están hablando como que se cree que es un fantasma para que no la vean o algo así bueno tiene un montón de historias yo las estoy pasando rápido como veis pero bueno si alguno le gusta este tipo de historias pues las puedes seguir también un poco pero a mí me gustaría ir más al grano e ir más a a la granja no a a pues a eso a cosechar lo que tengo en la granja pero no entiendo lo que podemos hacer a este no le puedo comprar nada a estos tampoco no sé que tenga que entrar aquí entraron en una casa ajena sin sin más podemos cogerla podemos sentarnos podemos coger un barril vamos a mangar algo a ver toma se rompen tiramos el jarrón y se rompe bueno chicos pues no sé aquí qué hay que hacer voy a tener que investigar un poco tenemos que conseguir material para reparar esa estación sentar esto es una tienda pero hay algo para comprar aquí no veo a ver esta me puede ayudar no pues no me ayuda tampoco chicos no sé dónde puedo conseguir el material tendré que ir buscando las tiendas para comprar es que aquí no veo que tengan nada no tenemos orders hay muchas cosas aquí para investigar buddhist favorite food se están activando como diferentes cosas fijaros que aquí me ha salido no me había fijado pero me ha salido un hacha igual tengo que venir aquí para coger madera vamos a ir rápidamente hacia allí son las 7 amigo esto tiene día y noche se está haciendo de noche así que se está apagando todo vamos a ir a ver si podemos ir rápidamente al punto indicado vamos bien ¿no? sí vamos hacia nuestra granja y había un punto ahí que ponía aparecía un hacha así que entiendo que será para para pillar madera o por lo menos aprender cómo se pilla ¿no? tenía que haber venido aquí antes pero bueno a ver aquí vale aquí nos van a explicar cómo pillar madera supongo ahí está con el hacha toma dale dale vale a ver lo que nos explica Abby luego más a un poco más adelante he visto que nos van a enseñar cómo pillar madera eh piedra supongo ojo pero si esto es ah es como mucho texto ¿no? eh me gustaría que fuese más rápido esto eh vale le hemos dicho que queremos que lo que más nos gusta es como eh pillar madera mira ella nos ha dado un hacha vale entonces con el hacha podemos pillar madera ¿no? vale efectivamente a ver cómo se pilla shake no shake no hay que espérate tenemos que cambiar a hacha vale y con el hacha ah mira mira toma 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 un árbol menos ¿cuánto nos da de madera? no nos ha dado mucho ¿no? ¿cuánto pedían? era bastante lo que pedía eh ¿qué le ha pasado? pensaba que se que se había roto el hacha o algo lumber aquí estamos pillando toda la madera con la con la B tenemos el inventario tenemos 12 de madera vale y había por aquí una zona que nos van a enseñar aquí cómo pillar eh piedra supongo uy se ha quedado atascado ahí vale ya ha salido vale este nos va a enseñar cómo pillar piedra así que venga bueno bueno pues bueno poco a poco le estamos pillando un poco el tema parece un poco lento en el sentido de todos los textos que hay que ir leyendo y demás quería ir más al grano pero bueno al que le gustan un poco las historias que hay detrás pues está bien vale a ver espero que nos den el pico para pillar la piedra y iremos dejando el vídeo por aquí mira aquí está ya nos ha dado hammer el martillo vale vamos a probar el martillo a ver vale lo mismo aquí simplemente con la C cambiamos al martillo y vamos golpeando hasta romper la piedra esta ¿no? F ¿por qué no se rompe? esto ahora lo ha costado aquí me da un montón de materiales y un montón de cosas bueno chicos pues hemos visto un poco ya cómo van las mecánicas ya sabemos cómo pillar madera cómo pillar piedra en el vídeo anterior vimos cómo cultivar ¿no? cómo echar la semilla etcétera uy hemos subido de nivel ah vale entonces cada vez que cada vez que más pillemos piedra o madera supongo que subiremos de nivel vale lo que veo es que las fresitas esas significan que tengo como poca estamina ¿no? no sé si le estoy dando bien ¡epa! ¡Dunok attack cibilias! que yo no quería atacarla oye se ha puesto en el medio se ha puesto en el medio y le ha dado con el martillo bueno chicos pues vamos a ir dejando de momento el vídeo por aquí el juego está bastante bien quizás se me hace un poco lento en el sentido de que tienes muchos textos y demás pero por lo demás está chulo si os gustan los típicos juegos para llevar una granja pues ideal ahora tengo que ver cómo recuperar energía supongo que habrá que ir a casa y dormir un poco ese será el siguiente paso y luego pillar suficientes recursos para reparar la estación que está estropeada y nada y seguir un poco con el resto de misiones bueno chicos pues nada lo dicho espero que os haya gustado el vídeo si es así darle like suscribiros al canal y nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra adiós gracias Gracias.